Bueno, antes de contarte qué es lo que va a ocurrir en la segunda temporada de Marlisa Pérez Aude, te vamos a mostrar este hermoso video donde van a ver el detrás de escena de estos tres meses de grabación de esta serie española que nos tiene cautivado desde este spin-off hasta su original Marlis. Vamos a ver, Rolín, si quiere parecer. Por favor. Rolín 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 ¡Suscríbete al canal! En esta nueva temporada van a entrar personajes nuevos y van a aparecer dos del universo de Marley. Uno es Efra, ese amante que tuvo Paul en algún momento en esas tres temporadas de la sensacional serie que emitió Netflix y fue todo un éxito. Y además otro que todavía no quisieron adelantar. Ya se sabe que no va a estar ni Bruno, ni su abuela Lagardú y además Lindsay te cuenta otra novedad. En esta historia, a Brunito le va a ocurrir algo muy pero muy grosso que nadie nos quiso adelantar, ni siquiera los propios protagonistas y su guionista Héctor Lozano. Le va a ocurrir algo tan grosso que lo va a llevar a la madurez mucho más rápido. Y por supuesto va a estar muy ligado a su profesora donde los dos van a tener que transitar juntos. Un montón de problemas que no van a tener algo en común que los va a hacer salir adelante. Así que no hay que perderse esta historia que seguramente se va a estrenar en el primer trimestre del año por Movistar más. ¡Qué bueno, Dami! La verdad que queremos... ¡Ya que arranque! ¡Ya que arranque esta nueva temporada!